Esta es la máquina de pintura de Colo 668S, manual. Es totalmente de acero, digital, tiene la pantalla LED. Como pueden ver aquí, tiene la pistola pulverizadora. Quita la tolva, tiene 50 litros, es fácil de mover y de remover para limpiar. Y esta máquina tiene una función que se llama Pulse, que es la última que tiene esta máquina. También el carrito es muy fácil de mover y muy conveniente para usar. ¡Gracias! ¡Gracias!